Porque estamos convencidos de que la comunicación debe ser transparente, apegada a las reglas éticas y morales, ofrecida al público con veracidad y respeto a los actores envueltos. Y porque creemos firmemente en la participación de todos, Cibao Multimedios presenta Al Compás del Mundo, un programa conducido por comunicadores verdaderamente objetivos. Desde este momento estarás profesionalmente informado en Al Compás del Mundo, la verdad ante todo. Un grato placer de que estén con nosotros, buenas tardes, bienvenidos Al Compás del Mundo, importantes temas, informaciones para cada uno de ustedes, nuestros amables televidentes en este lunes 23 ya de octubre del 2023. Hoy tenemos un programa cargado de informaciones, temas importantes. Vamos a estar hablando de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, el centro de Moca. Tenemos la presencia de varios decanos de la universidad, con quienes vamos a estar entablando una conversación importante para todos ustedes, nuestros televidentes y para todos los interesados en ser parte de la familia de la UAS a partir de este enero del 2023. Así es que les invito a que se queden con nosotros. Hoy también Pedro Guzmán estará con nosotros, Yuyi, como cada lunes, el ámbito político que se calienta, la juramentación ayer de Abel Martínez ya como candidato a la presidencia, varios partidos que siguen proclamando a Binader también como su candidato. En fin, el tema político que se mantiene en el día a día, a propósito de que en febrero tenemos elecciones y en mayo también. Vámonos a la pausa y en breve seguimos con más en este lunes aquí en el que más se vea la UNAM. Más informativo y dinámico, sin perder el tiempo, al compás del mundo, la verdad ante todo. Este sábado 28, ven pa' Carnival y revive en vivo las emociones de las canciones del gran Camilo Sexto, en voz de Julio César, que viene a boca acompañado de una gran banda de músicos dirigidos por el maestro Henry Erro. Tributo a Camilo Sexto, sábado 28 de octubre, 8.30 de la noche, en Cádiva, Moca. Comenzé, si alguien te pregunta... Tu ruta de Toyota, en tu boca está, autorizado por la marca, y la confianza, de España, Moques. Expertos esperan por ti para darle a tu vehículo el mantenimiento y servicio de mecánica correcto que garantiza Toyota a sus clientes, con piezas originales de la marca. Ya te vayas y no por el camino, dale tiempo y llegueo a tu Toyota. El taller autorizado Toyota está en Espaillat Motors Moca. Más cerca, más seguro. Síguenos en Espaillat Service. En CDA, sabemos lo importante que es tu salud. Por eso presentamos la última innovación en diagnóstico de cáncer de mama, mamografía digital 3D y tomosíntesis. Esta nueva y avanzada tecnología nos permite detectar con precisión el cáncer de mama y otras lesiones con detalles impresionantes, brindándote así tranquilidad y confianza en cada resultado. CDA es el único centro en Moca y pueblos cercanos que ofrece mamografía 3D y tomosíntesis. Desde hoy, elija la precisión en su chequeo de mama. En CDA, estamos comprometidos con la salud, siempre apoyados de la ciencia y la tecnología. CDA es confiable. Con la nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana, puedes comprar en tu establecimiento favorito dentro y fuera del país, pagar por internet, acreditar dinero a otras cuentas y retirar en cualquier cajero automático. Pa, 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 pásala, a confianza, pásala. Moderna, segura y versátil, con chip inteligente que permite leerse a distancia. Solicita tu nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos. Asomá, dándote siempre más. La calidad, el servicio y los buenos precios siempre están presentes en el Supercompress. El Supercompress. Surtido de provisiones para el hogar y al formayor, si quieres comprar. El Supercompress. Nadie lo puede igualar. El Supercompress. Más de 35 años siendo la confianza de los mocanos. Número uno en precios bajos y servicio personalizado. Síguenos en las redes sociales. El Supercompress. Siempre se compra más. Pedro, 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 mi alcalde. Sí que sí. Yo estoy ready con mi alcalde. Pedro, arriba moca, bota, PLT. Pedro, 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 Pedro. Arriba moca, yo estoy con Pedro, ese es mi alcalde. Arriba moca, yo estoy con Pedro, ese es mi alcalde. Arriba moca, arriba moca, arriba moca. Yo estoy con Pedro, ese es mi alcalde. Sí, sí, sí. Pedro, alcalde, aguanta, que falta poco. El pueblo está positivo porque Pedro será el alcalde. Por una ciudad moderna, eficiente y segura. Para resólverte de su orden. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual. Diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. La Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS abre sus puertas en Moca. Ven, acércate y forma parte de la historia. Complete el formulario de preadmisión disponible en el Ayuntamiento Municipal de Moca, en PDP y en el Museo Presidente Ramón Cáceres. También puedes encontrarlo en las redes sociales de la Gobernación Civil y Provincial y en la Senaduría de Espaillat. Para más información, comunícate al 809-442-0092. La UAS ya es una realidad en Moca. Ayuntamiento de Moca, pasión por un pueblo. Percio Antonio Núñez Almonte, del Distrito San Víctor Moca, es el feliz ganador de un carro 2023 nuevecito de paquete. En el concurso Ahorra, Móntate y Gana de la Cooperativa Vega Real. Ahorré y me lo gané. Vega Real, piensa en nosotros. Amo mi cooperativa. Esta es una gran familia. Yo soy real. Como mi carro. El agua es montada. Calidad de vida. Lavar, planchar, déjeselo a Lavandería La Moderna. Más de 60 años ofreciendo servicio y calidad. Calle Salcedo, esquina Mella. Lavandería La Moderna. Garantía de un mejor lavado y planchado de su ropa. Duo Actualidad se ha quedado con todo. Dueños de la audiencia de radio, televisión y redes sociales. Los martes a las cinco de la tarde por Radio Ideal, 99.5 FM. Y martes y jueves a las ocho de la noche por Moca Visión, Canal 48. Rafael Lantigua, Fernando Moronta, Yanilda Comprés y José Elías Tineo. Duo Actualidad, el estelar de Duo Medio, siempre conectados. Más informativo y dinámico, sin perder el tiempo. Al Compás del Mundo, la verdad ante todo. Continuamos al Compás del Mundo, el que más se ve a la una. Y tal y como le decíamos al inicio del programa, en el día de hoy tenemos una visita extraordinaria de los maestros de la UAS que están aquí con nosotros en el día de hoy. De la Facultad de Humanidades está su decano con nosotros, el maestro Gerardo Roa. También nos acompaña el maestro Abad Montero, de la Facultad de Idiomas. Y de la UAS, Proyecto Moca, está con nosotros la maestra Sonia Gómez, la maestra Johanna, el maestro Freddy. Con quienes vamos a estar hablando de unos temas de sumo interés para toda la población de la provincia Espaillat y sobre todo de este proyecto UAS Moca, que es como le hemos denominado, pero que sabemos que es de toda la provincia. Un placer que estén aquí. Buenas tardes. El placer es nuestro. Cuéntenos, maestra. Bien, Santi, como acabas de decir, tenemos aquí la compañía del decano de la Facultad de Humanidades y del director de la Escuela de Idiomas, quienes nos han dado un gran apoyo. Y hoy estuvimos planificando y organizando una serie de cursos que nosotros denominamos extracurriculares, que sé que van a ser de mucho provecho para el desarrollo de nuestra provincia. En ese sentido, les voy a dejar con el señor decano. Muy buenas tardes. Un placer que estén por acá. Claro, el placer es nuestro. De verdad que estar en Moca, una provincia heroica, valiente y tan significativa para el desarrollo de nuestra nación, es muy importante para nosotros. Es un gran placer, un grato placer. Y el hecho de saber de que ya pronto tendremos la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Moca, es de mucho más regocijo. Nos alegra ver cómo las autoridades, el gobierno local de la provincia de España, de Moca, se ha empoderado de este proyecto. Debemos agradecer en ese sentido al alcalde de esta ciudad, al señor Miguel Guaroculla, síndico, a la señora gobernadora, Juana Rosario de Candelier, al señor senador de esta provincia, Carlos Gómez, y al director de distrito, Carlos Pérez, por el trabajo que se está haciendo. Como dice la señora directora, aquí yo estoy con el señor director de la Escuela de Idiomas de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, y le hemos traído la propuesta de los cursos extracurriculares de esta escuela. Son alrededor de 14 lenguas distintas que se ofrecen. Es una gran contribución que se hace al desarrollo cultural y idiomático de la sociedad. A la vez una oportunidad para que jóvenes egresados de los cursos de inglés por inversión, con competencia para la enseñanza, previa evaluación de la escuela, que la puedan iniciarse como profesores de estos cursos extracurriculares de la Escuela de Idiomas. De manera que estamos muy contentos. Este mes de octubre es el mes aniversario de nuestra universidad. 485 años desde la primera cátedra de Primera Universidad de América, aquel 28 de octubre de 1528. Entonces, en ese sentido nosotros nos proponemos mantener una línea abierta de diálogo con esta provincia. En noviembre vamos de nuevo a visitar la provincia con una importante conferencia, recordando aquel magistral discurso que pronunció el humanista más grande, que lleva el nombre de nuestra facultad, Pedro Enrique Sureña, y el más grande de este país y de gran parte de Latinoamérica, la utopía de América, dada su actualidad, porque nos permite ver visos de cómo nosotros podemos continuar con el desarrollo humano de la sociedad dominicana, en este caso de la sociedad de Moca. Así que estaremos aquí y la señora directora podrá anunciar y dar más detalles a ese respecto. Y en cuanto a los cursos extracurriculares, el señor director de idiomas está aquí presente, si quiere hacer algunas aclaraciones. Que nos abunde un poquito, sí, sobre ese tema tan importante. Maestro, un placer que esté por aquí. Buenas tardes, encantado. Feliz también de estar presente por acá, por esta hermosa ciudad. Respaldar las informaciones que ha dado nuestro señor decano con relación a los cursos extracurriculares, pretendemos en la universidad, en el centro de Moca, que iniciemos aproximadamente, pensamos que en enero, en febrero, estaremos llevando a cabo estos cursos tan interesantes para el desarrollo de nuestra comunidad. El maestro mencionaba 14, pero ¿cuáles son? Porque resulta sumamente interesante nada más hablar de la cantidad, pero de verdad para edificar un poquito más a la audiencia. Exactamente. Estos idiomas, empezamos nosotros mencionando el idioma inglés, que es el de mayor demanda en la actualidad en nuestra sociedad. Así mismo, francés, creol, mandarín, japonés, coreano, italiano, alemán, ruso. Realmente nosotros tenemos una variedad inmensa. Si la comunidad necesita documentarse en cuanto a un idioma en particular, nosotros podemos proveerlo. O sea que no hay excusa, o ya no habrá excusa para aquellos que no han tenido la oportunidad de tener al menos un segundo idioma como lengua, porque ahora tendremos la oportunidad de no solamente un segundo, sino un tercero, un cuarto, un quinto. Así es. El acercamiento que tenemos con sociedades diversas en el mundo, justamente eso es lo que intentamos proponer a través de los cursos extracurriculares de la Escuela de Idiomas de la UAS. Y ahora tenemos esta oportunidad inmensa de llevarlos a cabo a través de nuestro centro acá en Moca. Entonces, esto también va a estar disponible, maestra. Ya se pueden ir haciendo los listados. Los listados, en fin. Claro que sí, claro que sí. Estamos en nuestra oficina, en el local del ayuntamiento, en la avenida Antonio de la Masa. Pueden acercarse para ir organizando los listados. Lo tal como le acaba de expresar el maestro, estos cursos tenemos pautado ya iniciarlos entre los meses de enero y febrero. Porque recordar que esperamos ya en enero iniciar en nuestra edificación, ¿verdad? Correcto. Que Dios mediante, antes de que concluya el año, estaremos ahí inaugurando. Para que esto sea posible, es muy importante recordar que ya está abierto, que ya el proceso de admisión para la UAS Moca tiene fecha. Esas fechas no las pueden dejar pasar. Este proceso de admisión solo se realiza en línea. Y estará disponible desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. deben acceder al formulario de admisión que va a estar disponible en nuestra página web. Solamente está disponible en la página de la universidad. Y repito las fechas, del 31 al 2 de noviembre, estará aperturado el proceso para crear la solicitud de admisión para las licenciaturas, para las clases de grado, para los cursos extracurriculares que estamos promoviendo en este momento. Vamos a estar haciendo los listados de manera física, presencial, en nuestra oficina informativa ubicada en la Antonio de la Maza, en el local del ayuntamiento. Los cursos se ofertan a todo público. Muy importante, sí. No es necesariamente la población estudiantil de la UAS, sino en sentido general. O sea, todo el que haga un grupo y tenga la necesidad y la demanda, la universidad está en la capacidad de hacer... Claro que sí, se le organizan los horarios, incluso hay horarios sabatinos. Vamos, si Dios quiere, vamos a abrir grupos los domingos. Claro que sí. Depende de la necesidad y de la situación de cada grupo que se forme. Maestra, ¿y cómo ha estado el proceso de preadmisión? Sabemos, se aperturó hace ya varios días y hemos estado insistiendo con ese tema. Así es. Gracias al apoyo que hemos recibido de todos ustedes, de los medios de comunicación, de las instituciones como PDE, PADP, el Distrito Educativo, de todas nuestras autoridades. Este proceso nos ha arrojado un formulario que lleva más de 500 solicitudes. Muchas solicitudes, muchas carreras solicitadas, bioanálisis, enfermería, derecho, contabilidad, de verdad que sí, que ha tenido muy buena acogida. Gracias a ese formulario precisamente es que ya tenemos fecha de admisión, porque esas informaciones uno las pasa a los departamentos correspondientes y eso es en realidad lo que dice, ah, sí, ya, hay que definitivamente empezar. Y por eso estamos ya en ese proceso y por eso ya tenemos esas fechas. O sea, que todo aquel que ya hizo la preadmisión. Sí, y aún el que no la hizo también. Y el que no la ha hecho, que todavía tiene la oportunidad, la fecha es 31 de octubre al 2 de noviembre. En la página de la universidad. Para poder validar esa preadmisión. Claro que sí, ahí crea su solicitud de admisión ya formal y ahí inicia el proceso para pertenecer definitivamente con matrícula y todo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Moca. Se oye bonito. Sí. ¿Usted quería apartar algo también, maestro? Sí, muchas gracias. Nos quería ratificar con relación al proceso de admisión, que es el proceso ya definitivo. Lo de preadmisión fue un asunto que se creó para tener control de la cantidad de estudiantes que estaban interesados en ingresar en este momento a la UAS. Pero sí, y ver las carreras que tenían mayor demanda. Pero todo el que hizo, llenó ese formulario y también el que no lo ha llenado, el que no lo ha llenado sencillamente puede entrar directamente a la página. En la fecha indicada por la compañera directora del Centro UAS Moca. O sea, a partir del 31 de octubre. Haya llenado el formulario de preadmisión o no lo haya llenado. Si lo llenó y no lo hace ya oficial a través de la página, es como si no lo hubiera llenado. Correctamente. O sea, que lo importante, lo seguro es ahora, a partir del 31 de octubre, en la página de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias. ¿Podríamos verificar, maestra, usted mencionaba para grado la disponibilidad o hay que ingresar a la página? La disponibilidad de las carreras aún no está lista. Bueno, no, para grado me refiero. Sí, ya ese es el proceso de admisión para grado, que son las licenciaturas. Correcto. Ahora en el ciclo de enero-mayo vamos a trabajar con el ciclo básico. El básico. Un ciclo común para todas las carreras. No importa lo que ustedes estudiar, debe hacer ese ciclo primero. Correcto. Entonces, ya a partir de ahí, esperamos ya para el ciclo agosto-diciembre. Vamos definiendo entonces, ¿no? Ya tenemos materias de carrera y ya carreras habilitadas a Dios mediante. Así es. Perfecto. Muy bien. Maestro, ¿algo que se haya quedado? ¿Alguna impresión sobre lo que será esta...? Yo sé que ustedes, por su experiencia, y que han estado recorriendo el país y en esta nueva modalidad donde más centros se están aperturando en otras ciudades. Yo sé que han visto de todo, pero yo quiero que me especifiquen de lo que han visto acá en esta provincia. Hay mucho que decir. Me gustaría que la señora subdirectora pueda acotar, porque tuvimos, por ejemplo, ahorita en las edificaciones que se están trabajando y es maravilloso. Este centro iniciará con 27 aulas, incluyendo laboratorios y aulas especializadas, en una zona muy adecuada en cuanto a ambientación, porque hay muchos árboles al alrededor y eso le dará una ambientación especial. Sí, sí, sí. Maestro, chequeó todo ya. Maestra Joana. Gracias, buenas tardes. Recordarle también que en el caso del proceso de admisión, cualquier información que requiera, estamos ubicados en la oficina que se nos ha habilitado en el Ayuntamiento de Moca. También pueden buscar información en PDP y en el Museo Ramón Cáceres si tienen alguna dificultad al momento de realizar la admisión. La Facultad de Humanidad, de añadir brevemente, que imparte varias carreras, incluyendo la carrera de Lenguas Modernas, mención inglés y francés, dos licenciaturas, licenciatura en letras, lengua y literatura, cinco carreras distintas de psicología, historia y antropología, filosofía, periodismo y comunicación social, los estudiantes egresados del bachillerato pudiesen optar por cualquiera de estas carreras de nuestra Facultad de Humanidades. Bueno, pues muchísimas gracias. Para nosotros siempre será un gran placer poder dar a conocer estas informaciones de tanto interés para nuestra comunidad educativa, para aquellos que también tienen esta motivación adicional de que ya nuestra universidad, la primada de América es un hecho para nuestra provincia. Gracias a ti Sandy por la oportunidad y por todo el apoyo que nos has brindado. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, maestros, por acompañarnos en este espacio al Compás del Mundo, el que más se vea la una. Vamos con nuestro director muy breve y ya venimos con el resto del programa. Más informativo y dinámico, sin perder el tiempo, al Compás del Mundo, la verdad ante todo. Este sábado 28, ven pa' Carnival y revive en vivo las emociones de las canciones del gran Camilo Sesto, en voz de Julio César, que viene a Moca, acompañado de una gran banda de músicos dirigidos por el maestro Henry Erro. Tributo a Camilo Sesto, sábado 28 de octubre, 8.30 de la noche, en Carnival, Moca. La calidad, el servicio y los buenos precios siempre están presentes en el Supercompress. El Supercompress. Surtido de provisiones para el hogar y al por mayor, si quieres comprar el Supercompress, nadie lo puede igualar. Más de 35 años siendo la confianza de los mocanos, número uno en precios bajos y servicio personalizado. Síguenos en las redes sociales. El Supercompress. Siempre se compra más. Más informativo y dinámico, sin perder el tiempo, al Compás del Mundo, la verdad ante todo. Vamos a continuar con otras informaciones de interés en este lunes. Vamos a Villatrina, donde allí los comunitarios hicieron un encendido de velas. Recuerde que allí ocurrieron varios hechos recientes. La comunidad dice que no se le ha dado respuesta. Vamos a escuchar. ACM, al Compás del Mundo. Hay misterio público de Boca que en unos casos como estos no se hagan respuesta. Dos muertes y una mujer desaparecida y ya, un ejemplo, ya no muerto, sabe quién lo mató y tiene 26 días y todavía no hay respuesta. ¿Qué es lo que ha escondido? ¿Qué es lo que tiene el ministerio público escondido que no le da respuesta a esta familia? Hoy tiene estos familiares los 26 días que sucedió ese caso. Antes del mediodía ya se podía saber quién era porque había un herido. Entonces las autoridades estaban muy lentos con esto. Le hagamos un llamado al presidente de las repúblicas, le al ministerio público, al jefe de la policía, porque esta lucha no va a parar hasta que no nos den respuesta. Nosotros nos comprometimos y vamos a seguir hasta que nos den respuesta. Si quedamos en la calle, vamos a quedar. Son dos familias humildes de Villatrina, un distrito municipal que nunca se había visto que asesinaran dos personas como lo hicieron esos delincuentes. El ministerio público de España y el departamento de DICRIM que ya tienen un pie en este caso porque ya hay uno herido. Y yo no entiendo que por qué no ha sido sometido ese delincuente que está herido y que está en un centro de salud de Salcedo. No podemos permitir que dos personas honestas del distrito municipal de Villatrina queden impunes. Nosotros los grupos sociales y populares de la provincia de España estaremos en el frente exigiéndoles justicia. Yo quiero que por lo menos la justicia ha ido a Moca no sé cuántas veces a ver si ellos me ayudan a buscarlo. Porque en realidad a Mami no fue que ella se fue caminando. Si se hubiese ido caminando con todo lo que yo he andado en todos los pueblos, en todas las partes, yo la había encontrado. Pero ya resulta del caso que ella no fue, que se fue así. A ella se la llevaron. Porque ella se fue caminando, nada de eso. Ella se perdió de allá arriba y se perdió. La llevaron inmediatamente. Porque no hay noticia de nada y todo hay un secreto, un candado que se le bota la llave. Así que ya Villatrina se ha levantado. Todo lo que necesitas para tu compra familiar está en el Supercompress, con facilidad de parqueo y rápido servicio a domicilio. Además, recibimos tu tarjeta Solidaridad. Ya tú lo sabes, en el Supercompress se compra más. Villatrina demandando que se le dé soluciones a estas situaciones que, en definitiva, mantienen muy preocupados a sus moradores. Debemos excusar a Yuyi, a Pedro Guzmán, ya que se encuentra en Santo Domingo y por eso no nos acompaña hoy como cada lunes aquí en el programa. Vamos a ver el acto de juramentación de la nueva directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa Filial Moca. Adelante. CM, al compás del mundo. Agradecemos la grata visita de esa personalidad de la prensa principal, donde le estamos dando la bienvenida ya formal a cada uno de ustedes en lo que es esta juramentación, la nueva juramentación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa Filial Espaillat. Levanten las manos su preferencia y alguien que un comunista tiene un altar. Levanten las manos su preferencia. Ese siendo un trabajo de la comunicación, un periodismo ético y decente, pura, irigual, y se ha sido cierto que la ciudad, vida de la histórica democrática, lo valore, lo busque positiva. De lo contrario, que esta misma sociedad, este tipo de hoy, esta juramentación, lo coloque en el lugar que usted se gane con su actitud. Están formalmente todos los trabajos. Ganamos una oportunidad con 40 votos. Y en esta segunda oportunidad de 43, que se dio de nuevo, ganamos con 41 votos. ¿Qué yo quiero decir por todo esto? ¿Por qué esta relación? Cuando nos tocó asumir por Manuel Ventura, hicimos lo posible por mantener el sindicato. Y luego en los dos años que terminamos, y que hoy tenemos que comenzar nuevamente, hemos hecho todo lo posible por mantener el sindicato unificado. Y hemos representado al sindicato en cosas tan importantes como en momentos en que muchos de ustedes se han visto en situaciones con la justicia, no por delitos mayores, sino por situaciones que le puedan pasar a cualquiera. Y hemos estado ahí dando la cara. Si ha habido un compañero enfermo en la medida de nuestras posibilidades, hemos estado ahí. Y yo agradezco mucho a Claudio González, que ha estado conmigo acompañándome, dado lo que es el santo domingo, para resolver situaciones del sindicato. Que ha estado ahí. Eso yo lo valoro bastante. Fernando Guava, que me ha acompañado en la Secretaría de Educación, le agradezco. Y con su dinamismo, como decía Beato, ha estado ahí ayudando en la participación de los compañeros. Vamos a hacer actividades simples, pero importantes, donde nuestro amigo Nelson Peña ha disfrutado bastante. Y sabe que lo que hacemos es hacer que nos juntemos como compañeros, no como comunicadores ni altos ni medios, sino aquí no hay ni comunicadores mayores, ni hay gente de prensa mayores, ni hay reporteros mayores. Aquí lo que hay es un sindicato donde todos somos uno y donde las familias, el más pequeño, el del medio y el más grande, cuentan en la misma posición. ¿Sabe por qué? Porque son familia. ACM, al compás del mundo. Prepárate para diciembre. Todo lo que necesitas para tu hogar lo tiene Electrofácil Jiménez en especial. Neveras, lavadoras, televisores de todos los tamaños y modelos, desde un 20 a un 40% de descuento. Aprovecha y equipa tu casa con Electrofácil Jiménez. Ramón Cáceres, Esquina Tunti Cáceres, Moca. FIAO Fácil. Deseamos mucho éxito a la directiva encabezada por el profesor Octavio Frías y también reiteramos nuestro apoyo de manera incondicional. El director de Coramoca, Sandy Méndez, dejó iniciados los trabajos de construcción de un pozo tubular en la comunidad de Amaseyes, en San Víctor. Esto va a beneficiar a más de 300 familias. Adelante. Buenas tardes. Nos encontramos en Amaseyes, en el municipio de San Víctor, donde estamos dejando ya en posesión, donde vamos a trabajar con el pozo tubular para beneficiar a toda esta comunidad de aquí, de San Víctor de Arriba, Guayabillo, todos los sectores se van a beneficiar de este pozo que hoy estamos dejando el camión perforador y ya en lunes entonces se inician los trabajos de la perforación. Más de 300 familias. Bueno, desde aquí, desde Guayabillo hasta San Víctor Abajo, más de 300 familias están ahora en problemas de agua. Gracias a Dios y Coramoca no se ha parado en buscar soluciones, pero ya definitivamente se dio que la solución final es un pozo en lo que el agua cae, que es lo que está pasando, que hay que hacer lluvia para que sube el caudal de agua. Queremos agradecer a nuestro presidente Luis Abinader y al director ejecutivo de Napa, Wellington, que con mutuos acuerdos y de manera mancomunada se van a realizar este pozo, se inicia ahora, pero son seis, lo vamos a hacer de manera mancomunada en diferentes lugares de la provincia que tenemos alguna dificultad con ese pozo. Hacer negocios con Prestanek es cómodo y fácil. Si eres empleado, tienes un negocio pequeño, mediano o grande, Prestanek es tu mejor opción. Tú eliges el plan de pago que mejor te convenga con tasas que compiten con cualquier entidad financiera. Visítanos en la Plaza Green Gallery Tercer Nivel o llámanos al 809-578-4028 y te enviamos un oficial de negocio a domicilio. Todo fácil, porque en Prestanek somos tuyo. Bueno, Coramoca, tratando de solucionar estos temas que tienen que ver con agua potable y con la escasez. Vamos a continuar, vamos a ver ahora lo que dice Juanchi con Prestanek y el joven Melvin de Jesús Peralta. Están pidiendo al Ministerio Público que acepten una orden de arresto contra dos individuos que supuestamente secuestraron a este joven y lo golpearon. Veamos. ACM, al compás del mundo. Me encuentro con Melvin, es un joven honesto trabajador que ha tenido un inconveniente con unas dos personas que él estaba realizando un trabajo. Fue secuestrado por esas dos personas, lo golpearon, le quitan una pasola, le quitan un dinero, le quitan el teléfono. Su madre fue al Ministerio Público de España en el destacamento de la Policía de Moca y el fiscal, que yo me sorprendo porque el Ministerio Público de la Provincia de España es un Ministerio Público que está haciendo un trabajo bien, un trabajo que el pueblo lo apoya, un trabajo que es de honestidad. ¿Y cómo es posible que le digan a la madre de Melvin que no pueden ponerle una querella a las dos personas que agredieron a Melvin? Melvin, cuéntame. Los ellos fueron ahí en Puerto Rico. Eran de esos de la C. Ellos fueron a mi casa y me dijeron un pequeño jueves que yo había ido a hacerle un encofrado en madera. Entonces ellos fueron de esos de las 6 y me dijeron ven que el encofrado se le quitó a mi madre. Le dijeron, ahí no le voy a pasar nada y yo fui confiando en ellos. Cuando yo voy allá, el muchacho me dice, mira, donde se le quitó la madera y viene y me agarra por detrás y viene el otro con un hielo que no sé cómo se llama. Una mano, pero una mano. Exacto. Y me va a dar la cara y le dice, no le den la cara, que si le den la cara, lo desfigura. Y viene y me da aquí. Ahí yo tengo 8 puntos. Y salieron, me dejan ahí solo tirado y todo. Y fue un desastre. Ahí todo el mundo estaba ahí, vio los hechos. Y cuando mi madre fue, al día siguiente, a poner la querella, el fiscal le dijo que no, que no podía, que tenía que resolverle, supuestamente, el dinero del trabajo. Le dijeron que yo no tenía el trabajo, ellos viendo que tengo pruebas de todo y no quisieron poner la querella ni nada. Le hacemos un llamado al procurador fiscal de España, que es un fiscal que escucha y que este pueblo de Moca lo quiere mucho. También a los fiscales que están en el atacamiento de la Policía Nacional, que deben investigar los casos. ACM, al compás del mundo. Bueno, ahí está la denuncia. Vamos a esperar lo que va a pasar en ese sentido. Vamos entonces a ver la información que nos envían desde Santo Domingo, una reunión entre los productores de gallinas y de huevos. Los productores empezarán esta semana a vender las gallinas de más edad. Habrá un subsidio de 50 pesos por unidad. Este programa será dirigido por la Asociación Dominicana de Avicultura, ADA, y CONAPROCE, así como las diferentes asociaciones de este sector. Este programa durará hasta que el precio del huevo se normalice, como estaba anteriormente. Y por último, se informa al país y a los productores que la Asociación Dominicana de Avicultores y la Asociación Dominicana de Gallinas Ponedoras y demás asociaciones y el gobierno seguirán trabajando de una manera organizada, defendiendo la industria del huevo en la República Dominicana. Vamos a ver el video. La primera medida que vamos a tomar es ir sacando o eliminando las gallinas de más edad. Eso quiere decir que ya gallinas que han perdido la productividad o que han disminuido la productividad y que siguen poniendo huevos por menor cantidad. Entonces, los productores la van a ir sacando y el gobierno le dará un subsidio de 50 pesos por cada gallina eliminada. Medida número dos. Inespre seguirá comprando huevos a todas las asociaciones y productores de todo el país. Son todos invitados, pequeños, medianos y grandes. En todo el territorio nacional fueron invitados a esta reunión para que hagan los acuerdos con Inespre, que ya ha comprado el día de hoy 21.700.000 huevos. Tercera medida. Y Navíe ya envió desde ayer, desde ayer, envió el menú del desayuno y las tandas extendidas, del desayuno escolar principalmente, y tiene en el menú el consumo de 8 millones de huevos para esta semana. Y seguirán las demás semanas con un promedio de 8 millones de huevos por semana. Cuarto lugar, el apoyo del Banco Agrícola, que aquí está su director, Fernando Durán, que le explicará los detalles acerca del apoyo. El presidente de la República ha dispuesto que, en cuanto al Banco Agrícola, que todos aquellos productores de huevos que se hayan visto afectados en sus ingresos como resultado de la caída de los precios, el Banco Agrícola está dispuesto y ya ha aprobado en su directorio la reestructuración de las deudas de todos los productores agrícolas. En dos sentidos, una reestructuración de la deuda, posponiendo el pago de capital por el tiempo que sea necesario para la recuperación del sector, solo el pago de los intereses, y la capitalización, la inyección de recursos frescos para el sector, para, de nuevo, mantener el apoyo y el dinamismo que acostumbra y que necesita este sector para su funcionamiento. A nombre de la Asociación Dominicana de Agricultura, primero queremos informar que ya el Estado Dominicano ha recibido más de 22 millones de huevos a través del INEFRE, con un valor aproximado de 215 millones de pesos. Dicho eso, y anunciada la medida que ya hemos oído, el ADA saluda la decisión, porque entendemos que con esta medida llegamos a un final de resolver este terrible problema que no ha causado el problema con la frontera haitiana. Bueno, esto es parte de lo que ha estado ocurriendo hace un rato en Santo Domingo, así es que estamos pendientes a otras informaciones que podrían surgir en lo adelante. Vamos a ver ahora el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, dio a conocer que sus candidatos serán en Moca, el doctor Gómez Lizardo para síndico y Mayra Brito para vicealcaldesa o vicesíndica y sus 13 candidatos a regidores. Vamos a ver. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡De vida, Peña Gómez! La Comisión de Elecciones Internas de Sino Mediante Resolución, una subcomisión por provincia que estará conformada por el soporte y el presidente provincial, quienes serán los responsables de la convocatoria a organización de los respectivos asambleas. asambleas. Dos, los soportes serán irresponsables de tomar fotos para documentar las asambleas. Tres, las asambleas serán convocadas en el municipio cabecera de cada provincia, en los locales del PRD. Cuatro, las asambleas de la mañana del domingo 22, en curso para dar inicio formal a las 10 de la mañana. Cinco, la Junta Central Electoral, Super Vida, supervisar cada asamblea a través de su detectivo personal, el cual estará identificado. Y si el PRD está anunciando candidatos, son oficiales esos candidatos no será parte de la alianza en el municipio no será Pedro Fernández el candidato de la alianza que incluye al PRD digo, pregunto pregunto si esa información que da el PRD es oficial como partido o si cuando se anuncia la alianza o si no se anuncia la alianza o que va a pasar porque ya estamos en los últimos días de conocer que habrá si habrá o no el tema de la alianza vamos a ver porque también ayer Danilo Medina juramentó a Abel Martínez como candidato oficial de ese partido ACM al compás del mundo compañero Danilo Medina juramenta Abel Martínez un abrazo para todos y todas compañero Abel levante su mano derecha jura usted ante Dios por la patria y por su honor conducir al partido de la liberación dominicana a la victoria electoral el próximo mayo del año entrante si lo juro si así lo hace que Dios y el pueblo os premien por ello si no lo hace que el pueblo se lo tome en cuenta queda usted oficialmente en la conducción del partido de la liberación dominicana hacia el palacio nacional histórico estelar este momento que vive la república dominicana Danilo Medina juramentando al próximo presidente de la república abel Martínez ACM al compás del mundo y de esta manera nos vamos con nuestro director recuerde que estamos al compás del mundo el que más se vea la una más informativo y dinámico sin perder el tiempo al compás del mundo la verdad ante todo este sábado 28 ven pa' Carnival y revive en vivo las emociones de las canciones del gran Camilo Sesto en voz de Julio César que viene a boca acompañado de una gran banda de músicos dirigidos por el maestro Henry Erro tributo a Camilo Sesto sábado 28 de octubre 8.30 de la noche en Carnival Moca la calidad el servicio y los buenos precios siempre están presentes en el Supercompress el Supercompress surtido de provisiones para el hogar y al por mayor si quieres comprar el Supercompress nadie lo puede igualar el Supercompress más de 35 años siendo la confianza de los mocanos número uno en precios bajos y servicio personalizado síguenos en las redes sociales el Supercompress siempre se compra más estas manos merecen un aplauso cuidan aman y protegen salen a trabajar van de paseo hacen compras todas estas manos son de personas con discapacidad visual y esta es su tarjeta presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación brindándoles autonomía financiera comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva Ban Reservas el banco de todos los dominicanos en CDA sabemos lo importante que es tu salud por eso presentamos la última innovación en diagnóstico de cáncer de mama mamografía digital 3D y tomosíntesis esta nueva y avanzada tecnología nos permite detectar con precisión el cáncer de mama y otras lesiones con detalles impresionantes brindándote así tranquilidad y confianza en cada resultado CDA es el único centro en Moca y pueblos cercanos que ofrece mamografía 3D y tomosíntesis desde hoy elija la precisión en su chequeo de mama en CDA estamos comprometidos con la salud siempre apoyados de la ciencia y la tecnología CDA es confiable